La aspirante a comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, María Antonieta Velázquez Chagoya, además de ser directora de transparencia en el Congreso, también se desempeña como catedrática en la máxima casa de estudios del Estado, la UAPO, tal como lo demuestran algunos documentos enviados a nuestra redacción. Y precisamente hasta la universidad, más precisamente a la Facultad de Derecho, acudió el equipo de MBM Noticias para verificar que, efectivamente, la licenciada integra la plantilla docente de este centro del saber. Sin embargo, vaya sorpresa nos llevamos al preguntar a la comunidad de la facultad sobre la maestra. Bueno, ahora sí que no te puedo decir en específico si sí o no, porque hay muchos maestros que se vienen integrando. Ahorita es una semana donde algunos alumnos, bueno, empiezan a venir, pero ya la otra es con más formalidad. Entonces, algunos maestros, de igual manera, ahorita están empezando a venir a conocer a los chicos, pero no sabría decirte si ella es una catedrática que viene seguido. Mira, es que somos bastantes. Entonces, me suena su nombre como compañera, pero que yo la conozca o que sea mi amiga, no. Ah, perfecto. Así es. Alumnos, compañeros maestros e incluso el señor que tiende la librería no tienen ni idea de si María Antonieta en verdad asiste a su clase, en la que imparte la materia de derecho de bienes a los alumnos de tercer semestre que, dicho sea de paso, tampoco la conocen, pues a la hora de elegir al profesor con el que van a tomar la materia, misteriosamente, su nombre no aparece como opción. Por esto y más, algunas versiones señalan que Velasquez Chagoya es solo una aviadora en la UAPU. Tenemos que regular los datos personales, tenemos que seguir con el gobierno abierto, tenemos mucho que trabajar en materia de transparencia y pues tiene que ser en conjunto con la ciudadanía. Yo le pediría que sea en conjunto con la ciudadanía. No, no. Conozco varios, varios maestros conozco, pero ya no, ¿sí? No. ¿No conoces a la profesora? No, no la conocemos. Lo que pasa es que ahorita ya están quitando del sistema algunos profes, entonces ya no nos aparecen todos. Así pues, una de las personas que busca un cargo en el IAIP Oaxaca, un órgano autónomo por cierto, parece no predicar con el ejemplo en su carrera por acomodarse como comisionada pues, hasta ahora, a su candidatura y a sus acciones les hace falta mucha transparencia. MBM Noticias